Vamos a bailar el tema que lleva por nombre Sacrificio No y este tema quiero dedicarlo especial a la gente que nos está solicitando una cumbia para saborear Vamos a bailar con sabor a esta cumbia bonita que lleva por nombre Sacrificio No ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Esto se llama Sacrificio No! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vuelva a J! ¡Este es Sacrificio No! ¡Vamos a bailar con el acordeón! ¡Vamos a bailar con el acordeón! ¡Vamos a bailar con los Estados Unidos! ¡Se baila como es! ¡Vuelva a J! ¡Este es Sacrificio No! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Oye que sabor! ¡Esta noche el famoso bocho! ¡Duendes Plus! ¡Venga Sacrificio No! ¡Eso es Galáctico de Galaxia Manzanilla! ¡Vamos a bailar! ¡Venga Sacrificio No! ¡Venga Sacrificio No! Fíjame lo que tú quieras, que lo que tú quieras yo me doy Esa noche amarilla es morticia, que vaya al fin del mundo y veras Pero si me pides que te quieras, que dices como siente el corazón Y dice, entonces nena, con mucha pena, tengo que decirte como digo yo Entonces nena, mandamos amor y madrazo para el rebelde, el rebelde Es que a la luz, sacrificio, que va, que va, sacrificio, que te debe de querer Sacrificio, que te dejó de dinero, sacrificio, que te vaya a bailar Loco sana de Tenancico, ese casi es el guacho Vamos a bailar, Loco sana de Tenancico, hasta la quinta en la mañana Sacrificio, esa noche para la hermosa Erika de Tlantepango San Pablito del Monte Sacrificio, mira como ator y su panto Sacrificio, mira como ator y bailando Sacrificio, que te ha rosado con Sacrificio, que va, 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 que va Ese terrible teoría enano, pídame lo que tú quieras Siempre con el más sabrosito Pánicos del Zamba Primas de la 25 Sacrificio, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va Sacrificio, que te va, que va, que va, que va, que va Oye ese piano Esta noche en Pachuca, Hidalgo El más sabroso Si señor Esta noche desde la ciudad del Camote Desde la ciudad de Los Ángeles Desde la ciudad de La Cumbia El más sabroso Esta noche sonido samurai Y todos los chocos sabrosos Aquí en Pachuca, Hidalgo Ajá Cuncuncunya Oye ese piano Oye ese pianito Oye que rico Baila con ese piano Vamos dice Vamos a bailar Esto se llama Sacrificio, no Estos pochos de Sacriterco 100% Samuelio Están moridos Como dice Como dice Sacrificio, no Que va, que va Sacrificio, no Vente Vamos a bailar Sacrificio, no Vamos a gozar Sacrificio, no Y con todos los sonidos Sacrificio, no Venga para el Gometini, Fanny Sacrificio, no En los Estados Unidos Producción de Sardilla Con el distrito federal Esta noche los competes rubios De la noventa poniente Niñas Killer Esto se llama Sacrificio, no Bate el Gatos de Santiago Venga caldo Que tú quieras Siempre a ti que los aferrados Miguel Martínez Si te me doy el dinero Que vaya al fin del mundo Y verás como vos Pero si me pides que te quieras Esta noche el Wicard Es su gran amor Mariela Siente el corazón Pando burra Entonces Y casgas que Tengo mucha pena Tengo que decirte como digo yo Entonces nena Tengo mucha pena Pero mi hijo me dijo Papi tienes que irse Porque al más sabroso Tienes que seguir Esos competes rubios De parte del Kenny Y su bebé en Kevin Esa noche para el vuelo El vuelo del TV Su esposa Noemí El pequeño Rubensito Allá en la noventa Esa noche la fértil marimán Vamos a oír Vamos a oír Vamos a oír Amarillo y Morticia Todos los chabacos de Satanás Vamos a oír Que va, que va Y chicas ya va Dime el bol que el dinero Venga el piano Oye que rico ese pianito Oye que baile bonito La gente de Pachuca y Largo Oye que sabor Esta noche el Mocho Te vas a lastimar los huevos esta noche nos llamo aniversario de Carlitos Dios, aquí en Pachuca Hidalgo esta noche nos llamo aniversario aquí de Carlitos Dios, aquí en Pachuca Miguel Martínez, el increíble sonido samurái oye que bonito el piano van en la música dejen de bailar Primos del Callejón, ese Cuba cerca de la casa el famoso Polín la linda Neiva samurái hasta la muerte este tema para ellos la linda Neiva ese Polín y los primos del Callejón zapa al viento del monte vamos a gozar y con todos los ojos el salón del Huicar y el Bocho y con todos los ojos sacrificio no y el Instituto Federal sacrificio no entonces nena con mucha pena tengo que decirte como digo yo entonces nena con mucha pena tengo que decirte sacrificio no sacrificio no mamacita sonido samurái de Miguel Martínez no 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 no